hola hola bienvenidos a todos a una nueva edición de interior futbolero en este caso en esta versión en nuestro canal de youtube del show de goles del torneo federal a una nueva jornada la fecha 6 los invitamos a que compartan el vídeo le den me gusta por supuesto que se suscriban a nuestro canal de youtube y arrancamos enseguida la recorrida de este show de goles del torneo federal a que tiene la categoría edición número 6 jornada número 6 arrancamos con la zona 1 pancinena de serri que batió a círculo de otamendi jugando en casa como local ganó todos sus encuentros jugando en este reducto el equipo de sebastián pola ex ayudante de carlos mungo en sinena de serri que se hace fuerte en casa fue 2 a 0 el primero de facundo rojas el segundo de david velis sinela lidera la tabla junto a limpo y riñers círculo deportivo aún no ha ganado en lo que va del campeonato acumula cuatro derrotas y un empate apenas una unidad en el certamen para el equipo de pablo semeñuc este fue el festejo en el estuario escuchen la gente de san sinena el festejo de los serrenses de esta manera se trepaban a la cima que comparten junto a limpo y riñers que no se sacaron ventajas igualaron en este cotejo correspondiente a la fecha a 6 a francino que iba a convertir el 1 a 0 vulgarelli el empate para el iñers el centro de zarraute y les pregunto a ustedes si hay responsabilidad del arquero martín garcía la pelota se desvía en un jugador de limpo y no puede contener el arquero aurinegro luego iba a llegar este claro penal sancionado por el árbitro del encuentro en favor del conjunto chivo álvaro carranza sancionaba penal que iba a ser amarrado por el hombre del iñers iba a toparse con martín garcía que se redimía tal vez del error de del tanto del chivo o no hay que decir que era difícil no rápida la jugada tenía que responder de manera pronta el golero no pudo y había sido el empate de vulgarelli a francino nuevamente ahora por la vía aérea para marcar el 2 a 1 tras el centro de diego ramírez el nacido notamendi el otamendino que iba a enviar el centro al área para definición de francino y aquí la revancha para cerato que había amarrado el penal y que ahora convertía de volea tras el buen centro de vulgarelli de tres dedos para que el iñers continúe invicto como local para que olimpo continúe invicto como visitante y para que ambos sean líderes de esta zona santa marina arrancó perdiendo ante germinal de rawson en el debut en este caso el chop izquierdo como entrenador de la urinegro roger díaz benítez marcaba el 1 a 0 para germinal y llegaría martín michel el cabezón para el empate del equipo tandilense iba a definir de penal a lo palermo como el titán como aquella definición en la que el titán se cayó y que ejecutó con ambas piernas para convertir el 1 a 1 del equipo urinegro santa marina que llegaba a la parda ante germinal que está en zona de clasificación no ganó de local en el campeonato santa marina tampoco perdió todos empates mancinelli para villamitre y el triunfo del equipo de mungo nueva caída de sol de mayo está último junto a círculo el equipo villero se prende quedó a tres de la cima juega ante olimpo la próxima y de ganar quedará en la misma línea que el equipo aurinegro por la zona 2 el raya argentino de monte maíz sigue líder en el campeonato tal vez es la sorpresa del torneo federal a el 1 a 0 lo marcó pablo cortizo tras la bajada de mariano guerreiro que iba de esta manera a peinarla para que cortizo el ex hombre de gimnasia jujui pasado también en gimnasia de mendoza convierta para el 1 a 0 ante huracán las heras segundo triunfo consecutivo para el raya en condición de visitante huracán perdió el invicto en el campeonato juventud de san luis derrotó por 1 a 0 a peñarol de chimbas de san juan vemos en acción primero el penal fallado por facundo parra pupo se quedaba con el balón franco pupo el golero de el conjunto de cristian bobe que iba a contener el remate sin embargo el elenco puntano dirigido por walter san filipo de manera interina iba a llegar a la victoria tras el remate de parra y el gol de bergarro que iba a convertir de esta manera el único tanto del encuentro que iba a terminar con las expulsiones de barrera en el equipo visitante y ignacio gonzález y de hernán fredes en juventud unida universitaria de san luis que volvió el triunfo después de dos derrotas consecutivas sobre el final hubo incidentes peñarol sigue último vemos en río cuarto la acción entre atenas las acciones entre atenas estudiantes de san luis el equipo local que arrancaba ganando con el tanto de sergio un rey en ventaja el lenco de sebastián hereros delantero de tigre y vélez entre otros que dirige al equipo de río cuarto a los riocuartenses que tomaban ventaja sin embargo llegaría lucas quiroga como me gusta este 9 que tiene estudiantes de san luis guerrero guapo al frente y roga que iba a guapiar ante el golero bardín que no iba a poder contener y quiroga el chico de la casa que marcaba el empate llegaría luego nicolás miraco de penal iba a ser sancionado por el árbitro del encuentro la infracción adentro del área y miraco el ex aldocibi después de el fallo de francisco acosta que iba a marcar de penal en 2 a 1 para estudiantes que lo da vuelta para para festejarlo así con algunos allegados estuvieron presentes en el estadio 9 de julio luego el penal para el equipo local marco sabraín iba a contener tomás martínez de atenas vemos la definición llegaba quiroga luego para atenas de río cuarto para marcar nuevamente el tanto el equipo río cuartense la mala salida de abraham que le había ganado el mano a mano a tomás martínez luego lo había perdido ante bardín en el penal lo veíamos recién y quiroga que marcaba el tanto para atenas nuevamente este también es penal o no es penal les pregunto a ustedes que están del otro lado viendo a costa que sancionaba ahí está el atajado por abraham el anteriormente había perdido ante bardín cambió el ejecutante y esta vez ganaba el golero de estudiantes y vemos en acción otro penalito que cobró a costa la tarde de los penales en río cuarto y va a sancionar de esta manera para el equipo visitante y miraco nuevamente el 3 a 3 este último parece que no fue para estudiantes parece que era claro que no era y acosta compraba y sancionaba penal en favor de los puntanos que terminaron igualando aún no han ganado en el campeonato vale remarcar san martín de mendoza vamos al chacarero igualó ante ciudad de bolívar jugando como local alfredo troncoso el goleador que tiene club ciudad iba a marcar el 1 a 0 el golero mal parado llegaba el 1 a 0 y luego este penal que iba a cambiar por gol y van lexuc para los mendocinos clara la sanción del árbitro del encuentro era claro penal de maccheroni chimi navarro era el que caía en el área polvorita también le dicen a la gimnasia de mendoza y lexuc que iba a cambiar por gol el ex hombre de arsenal de sarandí entre otros zona 3 del torneo federal a el linkeño y su segunda victoria en el certamen la primera en condición de visitante ante esportivo las parejas que cayó jugando en casa de esta manera con el tanto de franco fagundes para el equipo de lincoln que de esta manera sigue invicto en el campeonato esportivo cayó y cortó una seguidilla de 4 victorias al hilo el equipo de graciosica igualmente continúa líder del certamen líder de la zona gimnasia de concepción del uruguay volvió a ganar en el certamen de local obtuvo 7 de los 9 puntos que disputó en el hermanos núñez iba a convertir cristian romero el primero para el lobo entrerriano el penal de penaro cepeda a jonathan yamil lópez el de chajarí entre ríos que caía en el área la falta de cepeda y la infracción que iba a canjear por gol el central cristian romero el ex desamparados tras la clara falta que sancionaba al árbitro del encuentro cristian romero especialista en esta vía iba a marcar el 1 a 0 para el lobo entrerriano iba a convertir para el conjunto del veto a costa que ahora lo dirige al equipo de la histórica concepción del uruguay llegaría luego el centro de agustín griego el zurdo el ex madrid para que la baje jonathan lópez flabio siam pichetti le iba a empujar el ex ground de puerto madrid entre otros una vasta trayectoria en el fútbol argentino pasado también en el fútbol trasandino en chile que iba a marcar el 2 a 0 llegaría el tercero para los de a costa el remate de leonel lópez el desvío de jonathan lópez para el 3 a 0 del equipo uruguayense contra los de césar vaioli que de esta manera llegan a su tercera derrota consecutiva aún no ganó defensores en el campeonato iba a llegar el descuento de la mano de augusto laena el nicoleño que iba a descontar con el arbitraje de correa en el núñez ganó gimnasia nuevamente y otro que volvió a ganar fue independiente de chivilcoy y por 4 a 0 ante el depro el depro y defensores del grano de villaramayo son los equipos que se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones de este torneo federal en esta zona vemos lo que ocurría iba a convertir para el equipo chivilcoyano gamarra por primera vez antes marraba el foco brian viser a los 5 minutos de la primera parte este penal lo iba a ejecutar realmente mal llegaría luego el de gamarra para el 1 a 0 ahora si iba a definir a los 9 del primer tiempo tercera victoria consecutiva para el rojo chivilcoyano vestido con camiseta alternativa la blanca de independiente iba a utilizar en dicho encuentro iba a llegar marcos salvaggio a los 30 de la primera parte el hijo del entrenador el hijo de alberto que iba a convertir el 2 a 0 llegaría luego el tercer tanto de independiente el polaco marcos lamoya el ex chipoletti entre otros un pasado en diversos equipos de la categoría en muchos huracán de tres arroyos entre otros un histórico el pergaminense que iba a marcar y marcos salvaggio nuevamente para el 4 a 0 definitivo arbitraje de marcelo fans que cobró dos penales para el equipo local depro perdió los últimos tres partidos ya fue dirigido por hernán orsellet que volvió al cargo y no cumplió con la ley que dice que técnico que de uta gana en el conjunto entrerriano de pronunciamiento ganó douglas y se acerca a la cima el milan de bergamino ganó sus tres encuentros en condición de local en el miguel morales todos por un gol de diferencia el equipo de rayo que iba a derrotar a esportivo del grano de san francisco que cayó en tres de los últimos cuatro encuentros y de visitante le cuesta y mucho no puede ganar en la ruta la verde de san francisco nicolás johansen iba a convertir el uno a cero para el fogonero para el milan de pergamino el chico con pasado en colón de santa fe se formó la cantera sabalera iba a marcar el uno a cero tras el desborde de tomás gonzález llegaría para marcar luego lucas lópez de penal cometido por mauro rué iba a convertir mientras seguimos viendo aún el festejo de johansen y va a llegar lópez la clara falta que sanciona a miconi parece que es correcto el penal cometido por uruguay a esteban lópez el cordón es lópez gran jugador que tiene douglas lo canjea por gol lucas lópez que ya venía a convertir la fecha pasada de penal ahora nuevamente sigue de manera correcta derecho desde los doce pasos otro especialista en la materia iba a marcar para el 2 a 0 del conjunto de gustavo rayo el ex entrenador de chipoletti las parejas que ahora dirige douglas que anda muy bien en el campeonato que se prende en la lucha queda ahí cerquita de las parejas del lobo para pelear la cima llegaría el descuento de lucio pérez el tractorcito pérez así le dicen en san francisco para marcar el descuento de la verde tras el centro de manuel del bianco centro del 3 gol del 4 para la verde que descontó no le alcanzó al equipo de giacone que tiene que encontrar la regularidad dijo el entrenador después de el cotejo en el que fue caída del equipo de san francisco ante los de pergamino zona 4 del torneo federal a zona norte arrancamos en garupa misiones para la victoria de crucero ante el 9 de julio de rafaela por 2 a 1 el 9 que arrancaba ganando con el tanto de fernando núñez el ex hombre de huracán las heras pasado en argentino de montemaíz en sarmiento de junín entre otros marcaba el 1 a 0 para la visita llegaría luego el tanto del autaro soto ex gimnasia de concepción del uruguay marcaba el empate para el colectivero que iba a llegar a su primera victoria en el campeonato de la mano de santiago gómez primer triunfo para los de de chat con un poco de carambola en el estadio comandante andrés guapurari de misiones llegaría el primer triunfo en el campeonato para el colectivero 9 de julio y su cuarta derrota en lo que va al certamen sigue sin poder ganar en condición de visitante clásico salteño entre los albos y los cuervos gimnasia y tiro y central norte de salta se veían las caras en el gigante del norte arrancaba ganando la visita el tanto de juan franzoni tras la asistencia de darío rostaño que en la jugada previa con martín vera combinaban los que venían de convertir para el cuervo la fecha anterior en el triunfo de central se combinaban ahora para el tanto del triunfo parcial del conjunto de víctor lópez el ex central de newwells vanfiel entre otros una vasta trayectoria por la primera división del fútbol argentino que ahora es de té de el equipo azabache llegaría luego el remate de fabricio el pollo rojas el ex san antonio de salta flamante refuerzo para este campeonato gimnasia y tiro que le iba a dar el empate a los salteños a los dirigidos por el yagi forestelo para que de esta manera lleguen a la parda el gigante del norte gimnasia suma su segundo empate en la presente edición del torneo federal A primero para central norte en el campeonato en las ultimas 6 enfrentamientos en los ultimos 6 central norte no pudo ganarle a gimnasia y tiro terreno totalmente anegado en formosa para el 1 a 0 de san martín ante sarmiento de resistencia el tanto de la victoria el rolli serrano el ex san jorge miren lo que era el campo de juego la cancha un terreno así hizo que y este gol de serrano por supuesto que pierda el invicto primera derrota en el campeonato para sarmiento que de esta manera cayó por primera vez en el certamen segunda victoria al hilo como local para san martín fue 0 a 0 cerrando la zona entre antoniana y sol de américa de formosa el equipo salteño que hace 4 que no gana no pudo ahora ante los formoseños que sumaron en la ruta esto fue todo en esta presente edición de este show de goles del torneo federal cerramos aquí gracias por estar del otro lado gracias por compartir por poner like en este caso en el vídeo no se olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube para muchas más ediciones de estos vídeos próxima fecha del torneo federal seguiremos acompañándolos como siempre junto a este torneo hermoso y apasionante que como siempre cubrimos aquí en Interior Futurero